El Día Histórico Incluirnos a todes Que comprenda que la desigualdad es un problema político Que ha entendido que gobernar es dar prioridades Y la prioridad número uno es combatir el hambre en Argentina Porque hemos vuelto a tener hambre en Argentina Y se sacaron las rejas de la Plaza de Mayo Y no es solo un símbolo Porque tener una Plaza de Mayo enrejada En una plaza que es absolutamente de toda la historia argentina Y una casa de gobierno que le tiene miedo a su pueblo Es tener menos democracia Hemos vivido estos cuatro años con menos democracia Como dice Alberto Fernández Volvimos para ser mejores Estamos obligados a ser mejores Porque esa desigualdad no se puede tolerar Porque América Latina ya le dijo basta Son la muestra, somos la muestra De que este capitalismo salvaje No lo vamos a permitir más Y en lugar para ir a la Plaza de Mayo Ahora sin esas rejas Porque la democracia no puede estar encerrada Y no se lo vamos a permitir nunca más A ninguno de estos ven de patria Estemos alertas Cuidemos la unidad Diferencias en la unidad va a seguir habiendo Y está bien Pero la unidad no se puede mover de donde está Porque si no vuelve No importa como se llame Vuelvan estas políticas de hambre Que un chico en la Argentina Se vaya a acostar con dolor en la panza Y tenga que comer cartón húmedo Para que se le vaya el dolor Es una vergüenza Hemos vuelto porque nos duele Hemos vuelto porque necesitamos hacer Patria grande chicos Patria grande Con todos los que están sufriendo Mi mejor deseo Para que Alberto sea Él dijo Quiero ser un presidente de una gran nación Le deseo profundamente Que sea un gran presidente De una gran nación Y de una gran nación grande Que necesitamos todos Muchísimas gracias por el honor Les llevo mi corazón